Esas cosas que dijiste se clavaron en mí ¿Cuántas veces cuatinamos y la prueba está aquí? ¿Y a dónde vas, colibrí? Yo no te dejaré ir Tus palabras no se dicen ni se escupen eso Vos lo sabes bien ¿Cuántas veces nos quedamos sin podernos dormir? Y las memorias que escribimos tardan tanto en venir ¿Y a dónde vas, colibrí? Yo no te dejaré ir Las memorias no se escríben, sé Discuten eso, vos lo sabes bien ¿Y a dónde vas, colibrí? Yo no te dejaré ir